¿Qué tal? ¿Cómo estamos, chicas? Bueno, pues os traigo, como veis en el título, unas compras de Lidl y creo que hay alguna cosita de Mercadona. ¿Vale? Bueno, mirad... La peligrosa Susana. Hola. Bueno, perdonadme mis pintas, estoy en casa, estoy librando y lo único que me apetece es estar descansada, tranquila y quieta y estar con vosotras, por supuesto, estar con vosotras. Bueno, voy empezando, ¿vale? No sé cuándo subiré este vídeo, pero bueno, he hecho principalmente la compra de chuches y de cochinadas, como siempre yo, porque no sé cuándo lo subiré, el día 9 de diciembre es el cumpleaños de Raulín, que muchas de vosotras le conocéis, ¿no? A mi pequeño. Cumple 12 añitos y, bueno, pues el día 10 van a venir unos amigos a casa y, bueno, pues van a tomar unas pizzas y eso. Y, bueno, pues evidentemente, ¿cómo van a tomar pizzas? Pues nada, en Lidl he comprado la pizza barbacoa, una pizza barbacoa de Alfredo, otra de, a ver, otra de jamón y quesito y otra de jamón y queso, porque, bueno, en casa las que más gustan son las de jamón y queso y yo he preguntado y parece ser que a los niños que vienen también, pero bueno, pues para variar he cogido dos de jamón y queso y una de barbacoa, ¿vale? A 1,99 cada una, esta las he cogido en Lidl, ¿vale? Bueno, eso por ahí. ¿Qué más? En Lidl. Eh, fregasuelos. ¿Sabes que me gusta el de pino? Pero es que estoy de los pinos ya hasta el moñete. Y me gusta variar de vez en cuando. A mí el pino es el que más me gusta, pero bueno. Pero es que en Mercadona tiene la gracia de que porque ser un olor diferente cuesta más caro. Y para el suelo no me merece la pena. Pero bueno, en Lidl he visto este que también estaba a 0,95. Este es de Spa. Ahí lo corre. De Spa. ¿Vale? Pues igual, tiene litro y medio. Y huele muy bien. Huele muy bien. Huele a Spa. A Spa. Como su nombre indica, a Spa. ¿Vale? 0,99. Ya os contaré. Pero bueno, tiene buena pinta. ¿Vale? ¿Qué más? A ver, por aquí. Bueno. Es esto. Lechucerías varias, ¿vale? Que les gustan a mis hijos. Son los rollitos estos que vienen mitad chocolate y mitad el barquillo. De Sonday, de la marca Sonday. Vienen 125 gramos. Y bueno, pues una luchet... Luch... Lechutería más que le gusta a mis pequeños. ¿Vale? Este no llega al euro tampoco. O 98 céntimos. O más o menos por ahí. Anda la cosa. ¿Vale? Bueno, por otro lado he cogido dos cajas de pañuelos. ¿Vale? Necesitaba pañuelos. A mí me gustan más los de Mercadona. Lo que pasa es que es que podían cambiar el formato porque es que ya nos hemos cansado del blanquito ese con las... Estas marrones. Y bueno, pues estaba allí y bueno, sabéis que los de... Las de Lidl, pues bueno, pues tienen un motivo muy chulo. Y bueno, pues nada. He cogido dos. Los más pequeños. Y estos valen también a 80 céntimos. ¿Vale? Aproximadamente. Porque es que no sé ni dónde he puesto el ticket de Lidl. Estará en alguna bolsa. Que la mayoría me lo sé. ¿Vale? Pues... Pues que ya sabéis que ni 24 horas dura. Ni 24 horas. ¿Vale? Vienen dos. Vienen dos. Y vale 2,69 los dos. Que sabéis que en Mercadona vale casi 2 euros uno. Sí es cierto que es un poquito más largo. Pero a menos es que no me merece la pena, chicas. Bueno, por 1,50. Pues yogures también de Lidl. De... Bueno, pues vienen de plátano. Vienen, a verlo, por aquí. Dos de fresa, dos de limón, dos de... Fresa también. Cuatro de plátano y dos de fresa con plátano. O frambuesas, bueno. No me llevo los ojos, pero siempre, pues no lo sé. Pero vamos, vienen 12 y 1,50. Pues eso, por ahí. Una bolsa de esta. Más, chicas. Bueno, ya sabéis que a mí me gustan las... Bueno, a mí no. En casa. Me gustan mucho las Coca-Colas estas de... De Freeway. No es por comprar Coca-Cola. No. Porque la compraría si gustase, evidentemente. Pero es que les gusta más... Nos gusta más la Freeway esta que la Coca-Cola. ¿Vale? Es mucho más barata. A mí me... Sabe estupenda. Y encima me ahorro una... Y me hace unas pesetillas. ¡Ese de antigua! Unos eurillos. O sea, ¿qué? Bueno, pues he comprado cuatro packs de estos. ¿Vale? Os enseño uno. ¿Por qué? Para que os voy a enseñar los packs. Sin embargo, por si la naranja nos gusta la Fanta, pues Fanta de naranja. ¿Vale? Dos, cuatro, seis, ocho. Ocho latitas. ¿Vale? Porque esto sí... Eh... Solo la bebo yo y... Bueno, alguna la aprecien cuando... El pequeño Raúl, pero no... Los demás no tiran de... De esta vez. ¿Vale? ¡Otro! ¡Esta! Y bueno, pues la Freeway, ¿vale? También de... De dos litros. Esta la usamos para... En las cenas, en las comidas. ¿Vale? Las latas, pues para que me da algo para que cuando te apetece una... Una lata. ¿Vale? Bueno. Eh... Estas son 50 céntimos. No sé si llega a la... A 50 céntimos. Bueno, pues chicas. Con todo el disgusto de mi corazón. Me han quitado el mercado. Una la laca que me gustaba. Dorada esa con el tapón negro. Y... Y no me gustan las que hay. Bueno, pues he ido a Lidl y me he cogido... No es que me encanten, pero bueno. Pues no están mal. ¿Vale? Una de... De fijación... Cuatro. Y otra de fijación cinco. Que se quedan suelos... Y ni se menean. ¿Vale? Una de cada. Valen una... 1,49 cada una. O sea que están muy bien de precio. No es la leche con cebolla, pero están muy bien. Bueno. Bueno, por aquí salen... A mi pequeño lechuzo. Bueno, para los dos. Pues si no me du... Esto es como les peté. No me dura nada de nada. ¿Vale? Dos tabletas de chocolate con leche. Normales. Valen 45 céntimos. Me parece cada tableta. Estupendos. ¿Vale? No me enrollo porque para qué. Que es fundamental. Para los macarrones. ¿Vale? Bueno. Raúl se echa mejor los macarrones dentro de la bolsa del queso. Porque es que... Se echa más de media bolsa, chicas. Más de media bolsa. Yo no lo sé. No me dura nada. Pero bueno. Ahí está. Bueno. Una pijotada que he cogido. ¿Vale? Es el carpaccio de salmón. Que viene ya preparadito, cortadito. Y viene con un carpaccio de salmón con una salsa vinagreta y queso. ¿Vale? Pues bueno. Vamos a probarlo. Vale a 280. Me parece que lo sé. No ha pasado y no ha pijotada. Pero bueno. Pues para una cena así... Cuando yo llevo tarde o lo que sea, pues me la pongo y se acabó. ¿Vale? Si me deja carlo porque le encanta el salmón. ¿Vale? Bueno, voy corriendo porque es que si pasa el tiempo... Pues otra que vuela. Al Nico. Al Nico para que no se coma las cremas. Pues nada. De vez en cuando le doy paté de este que le vuelve loco. ¿No? Lo siguiente. ¿Vale? O se lo mezclo con su comida... Su pienso seco. Y bueno. Pues me encanta. ¿Vale? Estas valen... No sé si las 60 céntimos cada... Cada lado. ¿Vale? ¿Vale? Que lo dejo ahí entiendo la vitro. Bueno. Chucherías varias para la fiesta. Una. Chicas. Dos. Ositos. Estos son frutitas. Tres. Estos son... A mí me encantan estos, ¿eh? Creo que saben a Coca-Cola. Creo que saben a Coca-Cola. Y son de estos que están así, ácidos. Y son unas tiritas. Me encanta. La excusa es el cumpleaños. Bueno. También para el Nico le compro los escenas estos. Que vienen... Vienen ocho. Y vienen cerraditos para que no se les seque también. Vale un euro me parece. Y bueno. Pues cuando se porta bien Nico. No cuando se come las cremas. Sino cuando se porta bien. Pues le doy... Le doy un este y yo se mira. No lo veis. Pero... Porque está castigado ahí. Ahí. En la terraza le tengo castigado. El tío. Pilas. ¿Os acordáis del láser ese tan estupendo de Raúl? Porque hasta pila también. Como... Como yo que sé qué. Pero pues nada. Pilas para su láser. Que se le gastan mucho de tortillo. Le gusta. ¿Qué le vamos a jugar? ¿Vale? Lejía. Pues nada. Igual que la de Mercadona. Lejía con detergente. Pues también 50 centimos o cosas así. Estaba allí. Pues allí la he cogido. ¿Vale? Bueno. Estas son las chucherías varias que les voy a dar más atrás. Mayormente a los niños. Porque vienen cerraditas. Y se las voy a poner en una bandeja. Y que ellos vayan cogiendo. Y así no se las soba nadie. Y bueno. Party Party se llama. ¿Vale? Toda la chucha es un euro. Un euro y algo. Perdóname el ruido. Patatas Likes. Que ya sabéis que son los niños que no os gustan. 1,25. En el Lidl. Por ahí. ¿Vale? Eso no lo enseño porque me parece una... Esto. Una barujada. Iba a decir. Bueno. Y... La chuchería también. Pues le cogio... Le he cogido una bolsa de KitKat. ¿Vale? Pues nada. Que para... Erenar o después de cenar y eso. Que se cogen unos que se ponen tan contentos. Y ya está chicas. A ver. Por aquí. Ah sí. Me he comprado el jefo hacia el que os he visto a muchas de vosotras. O algunas compañeras. Que dicen que va muy bien el para desmaquillarte. Y... Bueno. Pues ya os contaré. Ya os contaré cómo me va. Bueno. El de Sephora. No sé. Su. Bueno. Aparte. Si alguien ha usado el gel ese de Sephora. Que me diga en comentarios por favor cómo se usa. Porque es que yo no me he aclarado. Si me doy... Es como un gel. Pero no saca nada de espumita. Sabéis que a mí la espumita me vuelve loca. En todas las partes de mi cuerpo. Pues no sale espuma. No sale espuma. Se queda ahí como pegado con una crema. Yo me doy agua. No hace nada. Yo me la doy con un algodón desmaquillante. Y tampoco hace nada. O sea que como leches se usa el desmaquillante ese. Porque si no va a ir a la puñetera basura. Pero ya. Pero ya. Ya. Y bueno. Pues como no me gusta ese. Pues me he cogido este. Para probarlo. Y ya os contaré. Si alguna lo tiene. Pues me lo dejáis abajo y me lo contáis. Chiquillas. ¡Tachán! Y bueno. Ya está. ¿Vale? Y bueno. Pues para adornar la mesa de Navidad. O para lo que me salga a mí de las pelotiris. Pues me he cogido dos velitas. Dos velitas de estas de Navidad. Que vienen con purpurinilla. ¿Lo veis? Purpurinilla. Valían a 99 céntimos. Y a ver. Esta es de... ¿Qué es esto? Chicas. Es de eso. No lo veo. ¡Ah! Calla. Que tengo aquí unos ojos. Tengo ojos repartidos por todos los lados. ¡Ah! De manzana. De manzana, manzana. Manzana con canela esta. Pues sí, Javi. Yo quería que era de filtros rojos. ¿Ves? Bueno. Sí. Sí. Lo que pasa que claro. Predomina más el olor de la canela. ¿Vale? 99 céntimos. Y esta es de chocolate con canela. O de chocolate solo. Pues va a ser que de chocolate solo. O de chocolate solo. ¿Vale? De chocolate. 99 centimillos. Y bueno, mis amores. 12 minutillos que ya están bien de compras, ¿eh? Pues bueno. Estas han sido las compras. Aparte de leche, cervezas, carne. Que, bueno, pues no enseño. Me enseño las chorradas que compro. Y ya está. ¿Vale? Yo voy a seguir grabando si puedo. Y si no, pues otro día. Y me despido de vosotras. Mis amores. Mis. Mis. No. Mis florecillas, no. Que se lo copio a Alba. Mis niñas. Mis niñas y mis amores enormes. Chicas, de verdad. Un beso. Mi inmenso cariño. Y hasta otro vídeo. Chao.